Tengo que escantear el agua, ¿eh? ¡Uh, uh, uh! ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Ay, quién te iba a hacer! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de tu amigo El Chato Cristian. Hoy juega el compadre. Juega Alianza Lima vs Sportball por la fecha 3. Juega en Elía Moreno, donde ya le ganaron a Yacucho. Espero que hoy pida y hoy me va a acompañar mi amigo, mi compadre, El Barbas. Arrancamos con la video reacción. Sí, ¿estamos ya? Estamos ready, estamos listos. Estamos ready, estamos listos. ¡Ojo a Alianza Lima! ¡Un gol! ¡Ay! ¡Qué bien el fútbol peruano! ¡Ay, ay, ay, ay! Boy ganó al... ¿Te trae recuerdos o te trae recuerdos? O sea, el Polito Pintado. Polito Pintado con flumón. ¿Te trae recuerdos? ¿Cómo estará el negro, no? Viviendo como un loco. Un saludo para el negro. Que hoy no puede estar acá por... Sus... Deberes... Militares. Militares. Arrancó el partido. Arrancó el partido. Arrancó el partido. ¡Vamos, Alianza! ¡Oh, carajo! ¡Qué triste! ¡Mira el Boy! ¡Cómo te la está tocando el Boy! ¡Como en su casa! Perdidos, Alianza. No, pero esto está teniendo una posición intrascendente ahí. ¿Y qué ganan? ¡La perda, la perda, la perda, la perda! ¡Loca! ¿Ves? Con falta. ¡Saca la madre, Arrcón! Eso, eso. ¡Oh, pero... Ahí está... ¡Epa! ¡Mira, Ramírez, huevón! ¡Mira, Ramírez, huevón! ¡Pase! ¡Sugura es malo que es más, huevón! ¡Pase! ¡Campana en la mandota! ¡Echo, chu, 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 chu! ¡Oh, no, no! ¡Echo está bien loco! ¿Quién sale ese? ¡Oy, Mora! ¿Qué hiciste, Mora? ¡A la mierda, Saldair! ¡Bien! ¡Oh, Bolívar, Bolívar! ¡Ahora, Concha! ¡Ahora, Concha! ¡Qué bien, Concha! ¡Le ganaste, le ganaste, le ganaste! ¡Vamos! ¡Por qué va a ser! ¡Bien, Pato, bien, Pato! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Con él! ¡Con la camiseta de pumón! ¡Te pumó! ¡Pumó! ¡Oh, y cómo te va a ganar esa pelota! ¡Pero qué bien, chucho! ¡Te vas a la fiesta! ¡Te vas a la fiesta! ¡Que va a ser la fiesta! ¡Este se va a meter una cagada! ¡Huevón! ¡Se lo comió! ¡No me escucho! ¡Qué bien, huevón! ¡Y mira, huevón! ¡No la esperaba! 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 ¡Tanto ha sido lo que ha ayudado! ¡Que huevón de campana no se mete por completo! ¡Nadie! ¡Va, huevón del boy! ¡Puta madre! ¡Jueguen! ¡Sal de campana! ¡Presionen! ¡Puta, nadie presiona! ¡No me jodan! ¡Pero por qué no la metes al medio si estaban entrando! ¡Papé Aldair! ¡Arrancó el segundo tiempo, compadre! ¡Ningún cambio! Lo vimos once para ambas escuadras. Así parece. Es que han salido todos iguales. ¿Pero a quién puede entrar a...? Espero que... De una vez generemos algo. No hemos generado nada. La más peligrosa ha sido la de Aldair. Alianza ha tenido la de Aldair. Y después Boyce tuvo... No menos que otro chispazo también. Un frío como mierda, ¿no? En el estudio, acá antes hacía calor, ahora... ¡Ay, qué frío! Nos congelamos, ¿no? ¡Qué frío, tío! Parece matute. Esto parece monumental, huevón. Falta de ir parlante, no va a ir listo, ¿eh? Hace un témpano de hielo... Es que parece matute, pero... Para que no la luces. Esta es la congelada. Esta es la congelada. La hora de arte. La gente va a sacar ahí sin pocas conclusiones. Aquesto es el estudio. ¡Qué canchero! ¡Qué canchero, Ramírez! ¡En tu cara, Bustos! ¡Qué canchero, Ramírez! ¡Qué rico hubiese sido en el matute con gente! ¡Ay, cagarme de risa un rato! ¡Los golas que te sacaron en el bolito de pato! ¡Ahora, mora! ¡Morita! ¡Un buen centro, por favor, mora! ¡Bien, Carranza, bien! ¡No! ¡Ya le sacó el gola! ¡Uy! ¡No puede ser! ¡Primera! ¡La primera de barco, ¿verdad? ¡Papadre! ¡No se nos cae una idea! ¡No se nos cae una idea! ¡Mira dónde está Lagoz! ¡Desordenados por completo! Este videonín es malo, bebé. No sé si es más malo que Valera. ¡Era es delantero! ¡No, pese extremo! ¡Saca el puta que se está paseando por ese lado, bebé! ¡No puede clavar al arco, bebé! ¡Vení, bebé! ¡Patea al arco, hijo! ¡Que alguien lo meta al arco, por Dios! ¡Ese pájaro es más malo que la puta madre, bebé! ¡Solo se arredó, bebé! ¡Vive pájaro! ¡La para bien, la para bien! ¡Ya! ¡Ahí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Pero no! ¡Ahí! ¡Nadie patea al arco! ¡Vale, yo encima le había con la coja ya! ¡Porque no le quedaba el otro! ¡Pero qué malo es ese pájaro, bebé! ¡No termina con la jugada, bebé! ¡No puede ser, bebé! ¡No puede ser! ¡No generamos nada! ¡Nada de peligro! ¿Y se fue el que genera? O sea, que si no mandas un pelotazo a que Barcos haga algo... ¡No! ¡Ves! ¡No me jodas, pelarcón! ¡Todo estás cobrando para la lanza! ¡Ah, pero Aldair! ¡Gira, hermano! ¡Y dale pase a Año! ¡Muchos! ¡Tengo que escantear el agua! ¡Uh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡Quién te le iba a hacer! ¡Quién te le iba a hacer! ¡Quién te le iba a cagar de risa! ¡Vamos, caral, ya! ¡Ya te ha pedido crema, compadre! ¡Ya, pues, a Garcón! ¡Deja jugar! ¡Uy, uy! ¡Mira, lo viste, lo viste! ¡Eh, lo viste! ¡Cochinazo! ¡La botorra, vamos! ¡Oh, la sacaste del bravón! ¡Puta madre! ¡Salimos, salimos, 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 salimos! ¡Pelota, pelota, pelota! ¡No me jodas, pelota, Larcón! ¡Pelota! ¡Vamos, vamos, atrás! ¡Si atrás! ¡Esta gana hace falta desde atrás! ¡Claro! ¡Falta de atrás! ¡Pelada ahí fue pelota! ¡Esa es pelota, pero ya detrás la venían pateando! ¡Chino, ganaste! ¡Chino, chino, ganaste! ¡Ey! ¡Ay, mi mierda! ¡Ey! ¡Mi mierda, mi mierda! ¡Mi mierda, mi mierda! ¡Mi mierda, mi mierda! ¡Mi amarilla, claro! ¡Ay, no le da, güey! ¡No le llega a dar, güey! ¡Le da, güey! ¿Cómo no le va a dar? ¡Uy! Se te viene el avance, vamos yo así. ¡Ey, ey, ey! ¡No, Dios, te equivocaste! ¡Y feo! ¡No, ahora, ahora lo ganamos, lo ganamos, lo ganamos, lo ganamos! ¡Dale, pájaro, dale, lo ganamos! ¡Porque acabas de entrar! ¡Acabas de entrar! ¡Acabas de entrar! ¡Maldita sea, acabas de entrar! ¡No juegas, pelas! ¡Dale, chino! ¡Chino, pásalo! ¡Pásalo, pásalo, 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 pásalo! ¡Lo llevaste! ¡No, sanílense a alguien, por favor! ¡A salir, a patear! ¡Cuatro más! ¿Qué quiere que no gane Alianza, güey? ¡Qué porquería, tato! ¡No me jodas! ¡Mira lo que acabas de hacer, güey! ¡Tranquilo, pato! ¡Madre, güey! ¡Qué vida, güey! ¡Ahora va a ser la heredia del pato! ¡Ahora va a ser la heredia del pato! ¡Lo vas a ver, ah! ¡Peynó bien! ¡Bien! ¡Limpio! ¡Uy, Arley! ¡Uy, Arley! ¡Mira! ¡Mira lo que dice Alianza Lima! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Pítale, Yosti! ¡Yosti, Yosti! ¡De bien! ¡El gol! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Sin miedo, Yosti! ¡Sin miedo! Acabó el partido, un partido sin ocasiones claras de gol para ningún equipo Mi compadre está recontrazado Yo pensé que el boys iba a arruinar la fiesta de Alianza Pero no se pudo Volvemos el martes El martes hay un partidazo, señores Juega Universitario de Deportes vs Sporting Cristal Vamos a tener un invitado por acá Que la gente ya conoce Así que tú que me estás viendo Suscrita al canal Activa la campanita Y nos vemos la próxima fecha ¡Chao!